Yo sé bien que estoy aquí, pero un día que yo me muera, sé que tendrás que llorar Llorar y llorar, llorar y llorar Dirás que no me quisiste, pero vas a estar bien triste, y así te vas a quedar Con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero, en mi palabra No tengo trono ni reina, ni nadie que me comprenda Pero sigo Una piedra en el camino, me enseñó que mi destino, era rodar y rodar Rodar y rodar, rodar y rodar Después me dijo un abriero, que no hay que llegar primero, pero hay que saber Con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero, en mi palabra es Ahí te va el cielo No tengo trono ni reina, ni nadie Pero sigo siendo el rey